Esta semana, en el municipio de Juchitán, Guerrero, se llevó a cabo el encendido del árbol navideño. Este acto estuvo encabezado por el presidente municipal, Antonio Moctezuma Flores. Tuvimos esta convivencia con los niños, con madres de familia, que es algo meritorio para recibir el nacimiento del niño Jesús. Y tuvimos una convivencia fenomenal, vino Santa Claus y muy bonito todo. El alcalde expresó que esta actividad es una muestra de que se siguen las costumbres y tradiciones de los habitantes de este municipio. Además, expresó que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Lo más importante es ir saneando las necesidades de nuestro municipio en cada una de las comunidades, porque tenemos una gran responsabilidad con el cabildo, sacar adelante a nuestro municipio, cumplirle las necesidades prioritarias a cada una de las comunidades. En el tema de obras públicas, Antonio Moctezuma compartió que su equipo ya cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2022. Yo creo que aquí lo importante es que entre a validación por parte del cabildo y que sin objeción la gente necesita tener resultados. Para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.